Hola fan, americanista. Mariana Echeverría vuelve a salir en defensa de Oscar Jiménez tras abucheos. Pero antes de pasarte la información suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en el video para que YouTube siempre te brinde las novedades que salen aquí en el canal sobre el Club América. Como ya saben, Oscar Jiménez y Mariana Echeverría, atraviesan momentos difíciles, pues hace unos días perdieron a su bebé, y el arquero del, América, no viene de buenas actuaciones. De hecho, en el último partido fue abucheado por el público en el Estadio Azteca. La afición azul cremas piensa que Oscar Jiménez pudo hacer más en el segundo gol, pasándose el balón entre las piernas, aunque el tercero tuvo la culpa, no aguantando el balón, y dejándolo a merced de Roberto de la Rosa, que lo mandó al fondo de la red. Ante esto, la presentadora de, Me caigo de risa, envió un mensaje de apoyo a su esposo, a quien le pide ir al banco y ceder su asiento a Luis Ángel Malagón. Resiliencia, fue la breve pero contundente publicación en sus historias de Instagram para respaldar la mala actuación del arquero ante el Pachuca. En una breve encuesta, descubrimos qué es la resiliencia. Es la capacidad de un ser vivo para adaptarse a un agente perturbador o a un estado o situación adversa. Además, es la capacidad que tiene un material, mecanismo o sistema de recuperar su estado inicial cuando cesa la perturbación a la que estaba sometido. Respeto mucho su momento, pero también quiero lo mejor para el Club América. Y lo mejor de momento es que Luis Malagón asume el título. Déjame saber en los comentarios si estás de acuerdo conmigo, o si aún crees que Jiménez debería ser titular en los próximos partidos. Suscríbete al canal y hasta el próximo vídeo.